Los temas de transmisión de televisión, definitivamente Argentina tiene que solucionar esta situación, es uno de los focos mediáticos que se tienen que solucionar, definitivamente el Estado no puede estar financiando el fútbol. Pero tiene un contrato el Estado. Sí, 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 un contrato que habrá que ver cómo estructurarlo, cómo solucionarlo, pero yo a lo que voy es que tiene que ser mucho más sano para el Estado y para el mismo fútbol que esto pueda privatizarse, que los derechos los podás privatizar a un montón de empresas que se dedican a los derechos de transmisión en el mundo, porque hay muchas empresas internacionales que les interesan los derechos del fútbol, del fútbol argentino. Después están no solamente los derechos internamente dentro del país, están los derechos internacionales para todo el mundo, que son los derechos internacionales, y yo les aseguro que si Argentina estructura un modelo de torneo creíble, un modelo de torneo donde le damos un vicio de seriedad totalmente distinto al que tenemos hoy, van a valer muchísimo los derechos del fútbol argentino, como valen hoy los derechos del fútbol en Alemania, en Francia, en Italia, o en Brasil, o en México. Lo que pasa es que estamos hablando de estructura y la primera estructura que se tiene que armar como la gente es la de la AFA. Es definitivamente, que no está armada. Tal cual. Es que no está armada. Es que no está armada.